Dice, se considera una ventana cuya parte inferior es un rectángulo o superior es un semicírculo. Si el perímetro es de 6 metros, calcula las dimensiones de la base de la parte rectangular para que entre un máximo de luz. Es decir, que el área sea máxima. Este es de selectividad, más o menos. Pero, ¿no os ponen a que no os haya explicado? No, no. Si ponen dos áreas a la vez no lo ha explicado nunca. O dos perímetros. Bueno, pues esto tiene dos, efectivamente. Tiene este y este. El perímetro sería este lado. Más este, más este. Pero lo especial que tiene este es que esto se puede expresar en función de esto. Porque esto es, la longitud de la circunferencia es 2pi r. Como esto es la mitad sería pi r, ¿sí o no? Y el ratio sería x partido 2. Entonces esto mide pi por x partido 2. Entonces el perímetro en total es x más y más y más pi x partido 2. ¿Cómo? Y este es 6. O sea que 6 es igual a x más pi x partido 2 más 2y. Y esto es lo que me relaciona a x e y. ¿Vale? Y luego lo que tengo que calcular es el área lo que tengo que optimizar es que sería x y más pi por el radio que es pi x partido 2 al cuadrado. Uy, perdón. ¿Por qué al cuadrado? Sí, no. ¿Porque el área es pi r al cuadrado? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, aquí está. Si yo le llamo a esto x las 2x esto sería x entonces esto sería pi x queda mejor queda más, yo qué sé para mi gusto queda mejor esto le voy a dar más 2x esto sería x esto mide pi x el perímetro que se y es 2x más i más i más pi x y el área sería 2x por i más pi r cuadrado partido 2 pi por el radio que es x al cuadrado partido 2 me gusta más de aquí puedo despejar la i ya puedo despejar la i este 2 se simplifica con este 2 y queda x por 6 menos 2x por x 2x cuadrado menos pi x por x menos pi x cuadrado fijarse que esto es menos pi x cuadrado más pi x cuadrado partido 2 estamos en menos una cosa más la mitad menos un medio de lo que sea y ya está la deriva yo para derivar esto derivo lo de arriba porque lo de abajo es una fracción vale la igual a 0 queda que aquí es 6 partido 4 más pi y ya está eso tiene que ser x es un poco farragoso pero es más de algebra que de otra cosa así que para mí lo difícil no es el problema es plantearlo una vez está